Os presento Diario de Gregg, mala suerte. Es incómodo lucharse con toda la familia en el baño, ¿verdad? Ups, su amigo tiene novia. ¿Su amigo ahora se siente a la mesa de las parejas? ¿Ahora estás hoy? ¿Quién quiere ser mi amigo? ¿Tal vez sea Freble? Gregg, buscando el club. ¡Qué raro! ¿Serán fotos interesantes? ¿Conseguirá nuevos amigos? ¿Volverá su amigo a ser su amigo? Interesante, muy interesante. Una historia con muy mala suerte.